¿Qué pasa, eh? ¿Qué tienes? Promételo y me callo. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Júramelo o te las vas a ver conmigo. Mira, tú a mí no me vas a amenazar. Yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. No, con Juan no te vas a casar. No te vas a salir con la tuya. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Se te hace raro encontrarme en tu cuarto? Pues no, lo que pasa es que no te esperaba. ¿Necesitas algo? No, ¿por qué? ¿Sabes qué? Tu cuarto está muy padre. Un poco tirado, pero bueno. Pues sí, la verdad es que yo me siento muy a gusto aquí. El mío, ¿cómo te diré? Está más... Está más nice. Como mi tía Sara me quiere mucho, ella misma lo decoró. Sí, ya lo sé. ¿Te molesta? No, para nada. No te importa que mi tía no te quiera, ¿verdad? Oye, yo nunca he dicho eso. Nunca te ha importado ganártela. Y ahora te extraña que ella no quiera que te cases con Juan. ¿Qué dices? También te extraña que yo sepa. No, lo que me extraña es tu actitud. No sé qué demonios estás haciendo en mi cuarto. ¿Qué quieres? Ay, bueno, vine a fumar. Ya sabes que no me gusta que vean colillas en mi cuarto. Sí, qué chistosa. Vienes a fumar en mi cuarto para que se apeste todo. Bueno, de todos modos, si mi tía las ve, va a pensar que fumas. Va más contigo, ¿no? ¿Qué quieres, Virginia? Ay. Te agradezco que te hayas llevado, Verónica. No la quiero cerca de Juan. Ay, oye, no seas injusta. Verónica es muy linda. Que se case con cualquiera, pero con mi hijo no. ¿Y si Juan quiere? Ay, ni lo digas. Mira, Sara, Juan ya está grande. Y si él quiere, no vas a poder hacer nada. No me importa. Con Verónica no. Solo estoy haciendo un esfuerzo porque seamos amigas. Pues somos primas. Ay, bueno, pero nunca hemos sido amigas. Siempre me has visto insignificante. Sí, como no muy insignificante. Pero bien que haces lo que fuera, ¿verdad? Para que mi tía me regañe. Ay, qué rencorosa eres. Esas son cosas de niños. Sí, muy de niños. Pero bien que tú hiciste que me alejaran siempre de esta casa. Baja las patas, Ángale. Ay, deberías de estar agradecida. Estás muy preparada, hablas varios idiomas, eres deportista. Tienes mucha cultura. Bueno, aunque no se te nota, ¿eh? O sea que resulta que te tengo que dar las gracias a ti, ¿o qué? Ay, sí, pero no me guardes rencor. No, fíjate, Virginia, que ni siquiera es rencor. Bueno, entonces ven, siéntate. Vamos a platicar como buenas primas. Ándale. Voy a bañar. Ay, aquí te espero. Ya estoy instalado aquí y tengo que conocer todos los asuntos del negocio. Dime, ¿qué tan enterado estás de todo? Pues ahí la llevo. A ver si me puedes ayudar con esto. ¿Esto es una ficha de depósito? Sí, eso ya lo sé. Sucede que cerraron la cuenta en la que Ricardo depositó ese dinero y no saben a dónde fue a parar. Es una buena lana. Sí. Ricardo tenía que pagarle esa cantidad al banco en estos días. Y como te digo, depositó ese dinero, pero me dicen que la cuenta ya no existe. ¿Cómo? Por eso recorro a ti. Déjame ver. ¿Es esta misma sucursal? La matriz, qué raro. ¿Sí? ¿Sí, señorita? ¿Me comunica con el gerente de servicio a clientes? No, señor. Ya son las siete. Ya no hay nadie. Gracias. El lunes, infante, Demetrio. Vale. Oye, espérame. El otro día había en la oficina de mi papá un archivo de tu hermano. Vamos, acompáñame. Claro. Ya ves, te sigo esperando para que platiquemos. Híjole, pues qué lástima porque tengo muchas cosas que hacer. No creo que te estorbe. Si quieres, te ayudo. Para que Juan te vea muy bien, ¿no? ¿Qué quieres, Virginia? Ay, quiero ver cómo te arreglas. Quiero saber la clave de tu éxito. Bueno, ¿qué quieres, eh? Mira, tengo que descubrir el secreto que tienes para que los hombres se mueran por ti. Ay, qué payasa eres. Y consta que no te hablo de todos los que han pasado por tu vida, ¿eh? Nada más de Demetrio y Juan. Deja en paz a Demetrio. Te gusta mucho, ¿verdad? Ya lo sé. Te gusta porque es el único que no puedes manejar a tu antojo. Hola, papá. ¡Don José! ¡Hola! Hola, Ico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Demetrio? Mucho gusto. Usted es mío. Hacía tiempo que no sabía de ti. Mira, Demetrio, te voy a presentar al socio de mi papá, don José Díez. Muchísimo gusto. Demetrio, es un solo a sus órdenes. ¿A un solo? ¿Qué es usted de doña Mariana, viuda de platas? Qué inteligente eres. Estás usando a Demetrio para darle en la torre a Juan, ¿no es cierto? Virginia, ¿por qué no dejas de decir tanta estupidez, eh? Ni me interesa lo que me dices, hombre. Mejor ya lárgate de aquí, órale. ¿Qué? ¿Me vas a acusar con mi tía? No te va a creer. No, fíjate que no te voy a acusar con mi tía. Te voy a sacar a patadas, ¿cómo ves? Ay, está bien. Si te vas a poner ruda, me voy. Pero con una condición. ¿Qué? Con la condición de que dejes a Juan. ¿Qué estás diciendo? Prométeme que pase lo que pase. No le vas a hacer caso. Ay, mira, ¿sabes que ya no? ¡Ay, tía, me duele! ¡Me estaré estimando, tía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás tomando, tía? Virginia. Seguro que Verónica le está haciendo algo. Sara, por Dios, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿No oyes? Bueno, ya no oigo nada. Mira, no es para que te levantes así. Mira, ni Virginia es una niña maltratada, ni Verónica es una villana. Es lo que tú crees. ¿Pero qué le va a hacer, por Dios, si ni siquiera se tocan? Se metió a Blanc. Algo le habrá pasado a Virginia. Ay, es siempre, siempre es así. Tranquila, ya. Tómate tu café, ándale. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué tienes? Promételo y me callo. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Júramelo, te las vas a ver conmigo. Mira, tú a mí no me vas a amenazar. Yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. No. Con Juan no te vas a casar. No te vas a salir con la tuya. Estás bien, loquita. Sí, yo estimaba mucho a su madre. Y a su esposo, el Hacendado Platas. Fíjate, Teodoro, nosotros preocupados por localizar a Ricardo y aquí está precisamente su hermano. ¿Su hermano? No me diga que es usted su hermano. Sí, don Teodoro, somos hermanos por parte de madre. Venimos a verte, papá, porque Demetrio tiene una duda. ¿De qué? De un depósito que hizo Ricardo. Mira, es una cantidad fuerte y no sabemos qué fue de ese dinero. Es precisamente la cantidad que Ricardo nos tenía que depositar. Ni creas que vas a ser la dueña de esta casa. Ah, o sea que todo este rollito ha sido nada más por ser la dueña de la casa. Sí, y no voy a dejar que me quites nada, ¿oíste? ¡Nada! Mira, Virginia, por mí llora, pataleas tu berrinche. Al fin ya estamos acostumbrados. Lo que yo no entiendo es cómo le vas a hacer cuando mi tío se entere de lo que tú me acabas de decir. Y lárgate. Ya te lo dije. Si te vuelves a meter con Juan, te vas a arrepentir. Todavía no sabes de lo que soy capaz. Mira, ya calla. Ay, ya, tía, me duele, tía. Mira, me está pegando. Niñas, ¿qué está pasando ahí?